Un wearable para niños que tiene bastantes ventajas y bien podría ser uno de sus primeros acercamientos a la tecnología. El Alcatel Mooptime cuenta con conectividad 2G y nos permite hablar con los más pequeños de la familia, así como saber dónde se encuentran a través del localizador GPS. Su configuración es bastante sencilla, aunque deben de tener en cuenta que el chip tiene que estar bajo un plan con datos móviles o bien tener suficiente saldo para que éste pueda vincularse a nuestro smartphone. Una vez conectado podemos recibir y realizar llamadas, también enviar o recibir mensajes de voz. Pero cuidado, únicamente se puede tener esta conexión con hasta 10 contactos. En la aplicación tenemos el control de prácticamente todo. Desde personalizar al usuario del reloj poniendo nombre, edad y género, visualizar dónde están los pequeños, configurar zonas seguras, programar alarmas y recordatorios que llegarán de forma automática al reloj por medio de notificaciones, hasta programar el horario escolar. Y a decir verdad, el reloj funciona bastante, bastante bien, sobre todo la localización GPS. Basta con esperar algunos segundos después de abrir la aplicación para que nos muestre dónde se encuentra exactamente el pequeño o pequeña de nuestra familia. Lo que puede llegar a resultar un poco insatisfactorio son los mensajes de voz. En mi caso no llegaban instantáneamente, tardaba un poco en recibir la notificación o a veces recibía 10 notificaciones en un mismo instante. Interesante que tenemos un chat familiar, donde podrán participar todos los contactos de confianza y uno personal. En otras opciones podemos personalizar el reloj y hasta cuenta con juegos entretenidos que sí pueden llegar a ser distractores, pero calma, aquí entra en acción la programación escolar. Prácticamente bloquea el acceso a distractores como los videojuegos o llamadas y chats amigas y amigos, durante el tiempo que se encuentran en clases. La batería puede que no rinda lo que esperamos. Al tener un uso de reloj diario, tuvimos que cargarlo de igual manera durante las noches para que alcanzara suficiente batería en todo el día. Y es importante resaltar su resistencia al agua bajo la certificación IP65. Lo más interesante aún es su precio. Y la verdad es que lo coloca en una posición bastante atractiva frente a otros competidores del mercado. Lo podremos encontrar en $1,799 pesos en cualquier centro de atención a clientes del CEL. Hay por ahí chatakeros, papás, tíos, primos, que sepan que este gadget puede ser de utilidad para los pequeños de la familia. ¿Lo comprarían o ya lo tienen? Cuéntenoslo aquí abajo o bien a través de nuestras redes sociales. Chataca México en Facebook, Twitter y Flipboard y Chataca Mex en Instagram. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Chao. 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 Gracias.